Nuestra mención al asalto de la frontera de España en Melilla producido la semana pasada. Cientos de inmigrantes ilegales han superado la frontera de España como consecuencia de que el Gobierno nos defiende la frontera de España. Ya en mayo de 2021, con la invasión inmigratoria que se produjo en la plaza de Ceuta, exigimos la presencia de las fuerzas armadas para defender las fronteras de España. Y, sin embargo, sigue sin hacerse y sigue sin dotarse de medios personales, materiales y jurídicos a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y, por supuesto, de desplegar al Gobierno en las fronteras. Porque cuando hay voluntad de defender las fronteras, se defienden. Y basta ver las imágenes del ejército de Polonia y del ejército de Lituania desplegados en sus fronteras ante la invasión inmigratoria que se movilizó por Putin a través de Bielorrusia, precisamente como una primera fase de esa guerra contra la Unión Europea. Y nosotros, nuestros policías y nuestros guardias civiles, ¿cómo se defienden frente a esto? Puedo golpear, cualquiera de ustedes pueden ver. Con esto es con lo que se ha agredido a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional estos días en Melilla y sigue agrediéndose. Y hay miles de inmigrantes ilegales traídos por las mafias que esperan en las montañas cercanas a la frontera para asaltar las fronteras de España. Y frente a esto, ¿quién nos ofrece el discursito de la xenofobia? Decenas de guardias civiles y policías nacionales heridos por esto. ¿Alguien me diría a mí, si yo voy por la calle, por cualquier calle de España, voy con esto en la mano, la Policía Nacional no me detendría por llevar un arma?